Bueno, volver a reiterarle, decir un balance de lo que se hizo durante estos años, que para nosotros fue muy fructífero, para nosotros este año fue muy positivo y en realidad tenemos las intenciones de ir por muchas cosas más para el año que viene. Yo lo traje anotado, lo tengo anotado en un Word para que más o menos explicarlo. Nosotros en el servicio de guardia en el año 2017 regularizamos la guardia general, pasamos a tener de un médico de guardia a tener dos médicos, que eso nos brinda lo que se llama la pronta atención del paciente externado, que es el que viene a la consulta habitual, a la consulta externa. Eso nos permite a su vez cumplir con algo que es el 107. Ustedes saben muy bien que el 107, ustedes marcan el 107, atiende el teléfono de nuestro hospital, que sería lo que conocemos como el accidente en la vía pública, el AVP que le dicen técnicamente. Para nosotros el accidentado, la cobertura de este se nos hacía muy engorrosa teniendo un solo médico, porque corríamos o incurríamos en algo que se llama la responsabilidad médico-legal en cuanto al abandono de la guardia. Hoy eso no lo estábamos pasando, son algunas circunstancias que hemos tenido momentáneas, porque el médico, como cualquier otra persona, se puede enfermar y nos lleva a nosotros un par de horas en cubrirlo, pero en realidad tenemos todas las guardias cubiertas con dos médicos de activa, como le decimos normalmente, en la guardia general. Lo mismo y con muchísimo esfuerzo y un gran agradecimiento a los médicos que están acá, pediatras de la ciudad, decirles que las guardias de pediatría las hemos cubierto todas, todos los días tenemos un médico pediatra, a excepción de por ahí algún pediatra que justamente no hace 24 hasta 48 horas, indudablemente hemos tratado de disminuir las horas de atención, porque la atención pediátrica aumentó de un número sin límite que no sabíamos, a una cantidad que hoy estamos en los 90 chicos por día, lo cual es una gran cantidad para nosotros, y aparte nos enorgullece decir que estamos conteniendo la pediatría de la ciudad, en el caso de lo que es la urgencia, lo cotidiano. Para nosotros también es un gran esfuerzo conseguir el médico que haga la guardia esta, conseguir el atrás de escena, que es justamente donde entran los médicos especialistas que están en una guardia pasiva, como son algunos de los pediatras que forman parte del staff de este hospital desde hace años, y que en realidad, bueno, ellos con muy buena predisposición hacen la parte pasiva, que es si hay que salir de una ambulancia o hay que hacer un traslado y o hacer algún otro tipo de asistencia mientras se está atendiendo un accidentado. Quería seguir diciendo que se recuperó el espacio de pediatría, se creó un shock room para la emergencia, se hizo la incorporación de equipamientos para el servicio de guardia con la colaboración de diferentes empresas de salto, esto es importante decirlo, firmas de salto se acercaron viendo cuáles eran las intenciones, las buenas intenciones que teníamos con la guardia y fueron aportando desde dinero a material. Nosotros siempre pedimos que se nos aporte el material que necesitamos, un monitor, por ejemplo, un monitor, uno de los últimos que yo ahora, en estos días hemos comprado dos bombas de infusión, se ha comprado un respirador de la mano de la gestión municipal, hay dos más que vienen por un crédito, cosas que van a ir llegando y que por ahí ustedes se van a sorprender que parecen pequeñeces, pero en realidad lo necesitamos, también por parte de la cooperadora la incorporación de otros materiales para la guardia y lo último creo que es una bomba de infusión y un monitor fetal que se necesita para el servicio de obstetricia.